¿Dónde está el equipo? ¡Es un bat! 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 ¡No es un bat! ¡No hay problema! ¡Yo copio el estilo! No es un bat para ti, yo copio el estilo ¡Que no es su culpa! ¿Tú eres tonto? ¡Oh! ¡Eres tonto! ¡Madre mía! ¡Uno pa uno! ¡La bomba planta pa baño y asoma! Pero como eres tan tonto tío y no lo botas ¡Va! ¡Cómprate un amigo! ¡Que no es su puta culpa! ¡No, no! ¡Es tuya por no botarlo! ¡La culpa es tuya por creerte que lo ha hecho bien! ¡Eso es la puta culpa! ¡Que es tu puta culpa! ¡Que me da igual el nivel que sea! ¡Que me da igual quien sea! ¡Y el nivel que sea y lo que sea! ¡Como si quiere ser un blockmeister! ¡La ha cagado y se tiene que ir a la puta calle por subnormal! ¿Lo entiendes? ¿Lo puta mierda entiendes eso o no? ¿Tú no entiendes eso? ¡Que la ha cagado y ya puede ser quien sea! ¡Que la ha cagado y ya puede ser quien sea!